a pelear que decían a la feria a la feria pero que decía que te va a llegar a que no sé de quién es pero con permiso tengo que ver ese veneno va a llevar David pero va a llevar a la novia ¿quién? David ¿cómo sabes que va a llevar a la novia? llevarte a la novia para que así ya no quisiera que sigas involucrando conmigo porque vos y yo nada te veras Henry, Henry es cierto eso? sí, sí dice a la Nayeli que va a llegar tu primo y va a llevar con tu entradora dice con la chava no la lleva a mí me dijo que la va a llevar yo digo que la entradora era de Henry de Henry porque mía no es es de la Nayeli no que de Henry vaya papi eso me está gustando mejor porque el cierre está quitando pero si no la lleva, según vos no la lleva a mí me dijo él que la va a llevar y yo le dije por mí gracias a Dios porque así ya no me molesta el contón pero te pidió permiso para decirte que la va a llevar y me dijo y le dije yo no hagas que chiboles y yo llevártela mejor para mí y me dijo él con todo lo que nos hagan es del celo me dice por algo te lo dijo pero ahorita está pasando el dolor de Henry porque el problema de la camisa la camisa quién es? la camisa que mire dama ahora porque el aquel va a llevar a la chava ahora le van a dar los celos porque hoy es el día que voy a utilizar a Henry yo no estaba a estar con él ¿qué dijo? para llevar a la chava a Henry pero en la noche no a la noche este no es el Henry que yo conozco ah seguramente el que yo conozco era inotente lo que pasa es que la Wendy lo hizo avivar ya aprovechenlo, aprovechenlo aprovecha de noche porque la pobrecita no se vea como así se ve también entonces aprovechan aprovechan de noche aprovechan de noche entonces qué vas a hacer con cuántos bichos va a tener a Henry paterna Henry es el más pasadito Henry paterna el David el bicho de la feria ¿quién es? paterna es de la Deixi conmigo no 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 Henry nada tampoco y David mi amigo y el de la feria solo le di un piquito por el show el show amigo así pero no tenemos nada pues ella quisiera emocionada ¿quién? porque me vio el hilo ¿quién? es cierto Juan dice que anda bien emocionada porque la viste el hilo pero a mí me dijo alto en mi casa si pasó el carro tengo un oído a mí me lo enseñó también no pues papi no usted es mi papi no porque ella me dejó la vieja papi 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 no papá ten favor acá macho poco ya es mi papá aficionado por lo que por lo que por lo que por lo que se alegra la Anangeli o lo que se le van a juntar a mí a mí ella va a juntar el casado me preocupo mejor pero la Anangeli se emociona no yo estoy preocupada porque nadie mire el de la feria no sabe eso que va a llegar David y el David no sabe que va a llegar el de la feria porque no ha visto ni ni siquiera los videos porque no han salido pero eso es coqueta va a vestir a mí en pocas palabras está enamorando a todo el mundo si se ponen bolas en la casa es que eso es porque aquí está muy bien que está Anangeli suerte ay muelas se me hace el de la fraterna mi papá y la casa está de lo mejor ay no se viene dios mío se nada peguen que queda hasta la Anangeli queda Camila, ni vos te has atrevido tanto a... Mirá al diablo, mirá al diablo Pero con la camisa o sin la camisa? Si en la camisa Le da ánimos a ella cuando anda así Pero cuando anda con la grande camisa Se me va a dar por las tierritas de aquí Imagínese, se hace creer y va a mover la camisa así encima y le digo Ay, no están ahí ¿Cómo voy a ir yo con esto cuando llegue allá? Obviamente no Bien, bien, bien Con la camisa Con la camisa Ahora que este es Hillary Quiero ver, quiero ver Quiero ver lo que anda Quiero ver lo que anda Encantó Ótimo señor mío ¿Qué anda? ¿Y qué dice la mona? ¿Qué dice la mona cuando a las horas de las horas? Miren, en los culos no me gusta Apague la luz Apague la luz ¿Qué le estaba contando? ¿Qué le estaba contando? Una gran mentira que a todo el mundo le contó ya En confianza le conté yo En confianza le conté yo Y en el diálogo Bichas le puedo contar algo en confianza en otro Dale, ¿qué pasó? Y nos comienza a contar lo que le había pasado ¿Qué te pasó? Es que fíjate que como Este Este Como le debo a la ña A la ña Ajá Le debo porque Le debo una Dos lavadas Para que le debo Dos lavadas Que no le pagas a tiempo 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 Ay Nayeli Ay Ay Chiquita la nariz Corta Corta No le pagas a la mardo Y entonces como no Como no he seguido a caernos No le pagas a la ña Está dormido, está de pie Para la próxima No me había lavado Y yo voy a buscar boxe de pie Y no he encontrado Y voy hallando este en una esquina Viendo a la vieja confiable Y mío eh Dime lo traje No porque ya lo conocen la gente Este chico es Ya lo conoce la gente Ya lo conoce la gente Entonces viejo Me traje el boxe de este Y yo le digo la confianza Y la gente No le diga nada No le diga nada Como que Y la gente Y la gente Yo no sé que está pasando ¿Qué pasó? Porque a mí me admira eso No pero no me gusta ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver que se vuelque A ver que se vuelque Ah Henry vení vos Es que de afuera la llevaba Yo no te digo pomado Yo como no lo hiciera Henry donde estabas Pero si que te admira Sigo más pequeño Que te admira Que te admira Me han de hablar ¿Ah? Me han de hablar ¿Y por qué? Y si siempre No porque nos hemos hecho amigos otra vez Es que ya no era No porque todos hablamos Ya vamos a volver a caer allí Ya Ya nos hablamos más o menos Antes no Solo yo pasaba Si era posible Si él iba para allá Y yo para allá Y yo así Le pasaba haciendo así Y ahora ¿Y ahora cómo? Ahora abraza No, ahora no usamos palabras ¿Será que por el pelo gringo Te gusta otra vez? A ver A ver A ver Yo se lo doy en frente de Dami A ver Ahora ahí está la foto ahí me quedan quietos dale, dale fe mira la cara dale, dale besito ahí otro 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 que rico es a la Nayeli pero ya mira, ahí no teníamos tantalaza para Nayeli por Henry vamos, vamos ¿dónde está mi amiga la mona? mira la gran fila mira la gran fila que tenés ahí chugar 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 la regate chugar por Nayeli yo la de tu papá venga no la he pedido me fue de mi amiga no fue para mí ah entonces no digas ve pero este será Melissa esa es de tu primo quiere que haya prima que solo porque estuvo con la jenny no es el diablo es el mesero todavía no papa el mesero es tímido falta aunque sea en la oreja al tío, al tío, al tío es mi suegro el tío es el nuevo amigo de David ni IPE, ni IPE